Bueno chicos y chicas toca hablar de problemas, problemas en este caso relacionados con la portátil de Sony con Playstation Vita que la verdad es que bueno está teniendo bastantes problemas con su nueva actualización la 3.57 unos problemas relacionados directamente con la conexión a Playstation Store e incluso con el consumo de batería son ya bastantes los usuarios que están siendo afectados precisamente por esto la portátil actual de la compañía Sony, la Playstation Vita está experimentando esa serie de fallos según informan muchos de los afectados y el portal Kotaku que parecen haber salido a la luz después de haber instalado en sus Playstation Vita esa última actualización disponible que salió recientemente al parecer esa versión 3.57 que es la más nueva de todas experimenta una serie de fallos relacionados con un consumo excesivo de la batería y bueno también una imposible conexión a la Store de Sony respecto a lo último vale a la conexión a la Playstation Store los reportes dicen que pasados los 10 minutos que el sistema Vita aguanta reintentando conectarse bueno pues la Playstation Vita les dice que no ha conseguido establecer conexión hay que destacar también que este nuevo update viene como respuesta a solucionar muchos exploits que habían surgido durante el proceso de adaptación de Playstation Vita a la emulación pero bueno no os preocupéis si tenéis una consola afectada ya que bueno desde Sony están trabajando duramente para solucionar este problema también es curioso que precisamente esto esté pasando ahora cuando hace muy poco se dejó entrever que Sony podría estar trabajando en una nueva versión de Playstation Vita quizá tenga algo que ver que vendría a mejorar esa experiencia de juego mediante la inclusión del segundo joystick aquí además en el canal hemos tenido la noticia estaremos pendientes de cualquier tipo de evolución o cualquier tipo de solución que Sony le ponga a este problema que está sufriendo su portátil Playstation Vita ¡Suscríbete al canal!